¡Hola Saurios hermoso de mi corazón! ¡Precioso! ¿Cómo estamos? Yo soy Mendoza Saurio y bienvenidos a este Notizaurio Después de varios tiempos no subí Notizaurios Yo no recuerdo que los Notizaurios los inventé porque no podía hacer noticias de videojuegos de Nintendo Switch Entonces hacía Notizaurios porque son más rápidos de hacer Entonces, bueno, ¿de qué va a tratar este Notizaurio? Pues resulta que Eleanor, o como lo dice tu amigo, el Chaka, la Noireweg Va a regresar a consolas de nueva generación Y en especial la que más me da ilusión es la de Nintendo Switch Ya sé que yo soy un pinche fanboy de Switch Aunque me gustan las demás consolas Pero tengo una preferencia Porque puede estar chido lo que puede hacer con Eleanor Pues resulta que este juego va a estar en todas las consolas O sea, va a estar en Playstation 4, va a estar en Xbox One S Bueno, va a estar en Xbox One Y va a estar creo que en PC O creo que ya está en PC Pero va a tener unas actualizaciones que lo va a mejorar No sé en qué, pero lo va a mejorar Y obviamente va a llegar a Nintendo Switch Este juego va a llegar a 14 de noviembre Si tú me dices, Mendozasaurios, ¿Quién coño es Eleanor? ¿Me la presentas? ¿Está guapa? ¿Está chida? ¿Está potable? Pues déjame decirte que sí está potable Está un poco insoportable Un poco, un poco Es medio mamona Pero si tú la entiendes Y la tratas bien Y te ganas su confianza Vas a tener una muy bonita relación con este juego Mendozasaurios, ¿Qué te está pasando? ¿Por qué estás simulando que esto es una pareja? ¿Por qué estoy solo? En este caso Hablamos del juego Eleanor Este juego abarcamos lo que es la perspectiva de un ex veterano de alguna guerra El caso es que somos ahora un policía De los años 40 Donde ya saben que existía esto de las mafias El Acapón No el youtuber El Acapón Y todos Eso, los capos Los italianos Mario Y todos Les vere Eso Pues en eso se ambienta Eleanor Este juego es traído por Rockstar No es hecho por ellos Pero es traído por Rockstar Rockstar Games Entonces Es un desmadre chido Porque podría haber Que en algún momento Nos podrían traer San Andreas a Switch Oye Algo a nada Pero Mendozasaurio Yo quiero GTA V Ya sí Ya sí que quieres GTA V Pero no No se va a hacer No Nunca Never Ya lo sabemos Y pues somos este policía Donde tenemos que estar Descubriendo casos E investigando Así estilo Batman Pero un poco más Inersivo este desmadre Donde podemos preguntarle a las personas De que si fueron los culpables De que Usted señora Se robó las papas De Pepe No me mienta Y aquí es donde Este juego Tuvo una gran Aportación al mundo De los videojuegos Porque fue de los primeros En usar La tecnología De captura De movimiento facial Que hace que Las personas Que estés viendo Dentro del juego Tengan movimientos Más reales De su cara Para que así Ubiques Entonces Es muy importante Aparte del movimiento De cara Porque es justificado Ya que tienes que ver Si esta persona Está mintiéndote O no O sea Imagínate que tú Estás diciéndole eso A la persona Que se robó sus papas Y esta persona Le empieza a hacer Un tic nervioso En el ojo Y tú dices No Entonces ¿Qué está? ¿Es culpable O no es culpable? Y tú dices No No es culpable Yo sé que ese tic Es normal Y al final Tu puntuación Va a ser de Una estrella Por imbécil Ahorita de seguro YouTube me va a censurar El caso Tiene Cosas interesantes La música Se escucha Vergas Creo que la están Escuchando Y si no Pues están escuchando Algo de fondo Algo chido Espero que sí Y sobre todo La historia Tiene varios matices En donde vemos Que las cosas No son lo que parecen ¿Nani? Sí Las cosas no son Lo que parecen Y sobre todo Lo que es el prota Que es este vato Mira que guapo Que guapo Que guapo señor Mejor persona Mejor guapo Y Eso es lo que te va a tener Entretenido No es como estilo GTA O sea Si tienes Esa vibra de GTA Pero no es tanto Como que Ah Voy a matar A todos esos imbéciles papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap acción entonces acá si puedes disparar y ser el maldito badass de esta historia pues va va pero no puedo disparar al peatón no no puedes no puedes el peatón es sagrado respétalo porque no te hizo nada entonces no no puedes dispararle a esta persona tiene cosas chidas tiene esto de que tiene persecuciones en carros que está chido me gustó me gustó me agrada me agrada la verdad y bueno porque es importante esta versión de nintendo switch además de las otras versiones que las otras versiones van a correr a 1080p pero yo pienso que en switch no va a decir eso porque la noticia solamente se abarco de el botón y ps4 entonces no sé por qué no dicen que en 1080p a a nintendo switch entonces es probable que no a lo mejor llega a 900p no importa mientras fps existen vergas eso es lo que va a importar anyway porque me gusta más esta versión porque hay momentos en el juego donde si tú estás muy toto y no encontrabas aquella pista que necesitabas para resolver el caso o tener fundamentos para acusar a la persona de que se agarró las papas de pepe pues el ba el tu mando empezaba a vibrar de que está cerca de algo que es muy obvio pero tú por imbécil no lo logras ver entonces ya empieza a vibrar tu mando y a la madre estás vibrando una vez me pasó que estaba bien tranquilo y me empecé a vibrar el mando lo sentí muy desconocido y lo lancé no sé por qué por suerte ese mando no se descompuso pero está chido y bueno porque nintendo tiene compatibilidad con lo que son los joy cons y puede aprovechar lo que es la tecnología esta es una suposición puede aprovechar la tecnología de la vibración hd de los joy cons donde imagínense que dentro del juego encontramos una cajita y nosotros queremos agarrar esta cajita no imaginemos que el joy con izquierdo se convierte ya en la cajita y nosotros simulamos que estamos agarrando la cajita y también nuestro juego están agarrando la cajita entonces nosotros sentimos está pesado o tiene algo porque eso de que dicen que la tecnología está muy cabrona del hd rumble que la verdad sí sí está fuerte su tecnología podría dar momentos de que hay güey que ver qué chido se siente esto y obviamente tu control de playstation 4 es 1 pues no vas a poder tener sentir eso hoy no tengo la cajita no tienes un control ves y el juego te lo recomiendo te lo recomiendo es es interesante la verdad si tienes si tú eres de esas personas que te interesa más un juego por su historia que por la libertad que tiene porque eso si no tiene muchos muchas actividades las actividades en el mundo abierto que tiene este juego son más de ibm ibm y bm atraer esto y me por esto y ve por el coleccionable aquello es así pero lo que importa en la historia tiene una campaña más o menos larga así está larga larga la duración de esta campaña y que esté nintendo switch me gusta eso es como que llevártelo on the go y esto espero que sea bien corra bien y no tengo problemas y pues también va a estar en el box one y basta correr a 4k de seguro o algo así no es muy probable y bueno cuando sale este juego sale el 14 de noviembre así que si te interesó después de todo el desmadre que te dije puedes checarlo el 14 de noviembre la neta yo lo espero yo sí bueno espero que ya llegue y está chido en todas sus versiones no soy gente para que digan quiero que vaya playstation 4 a 10 fps no que vaya bien en todas y puedo en el pc ya está pero va a tener esta compatibilidad con el htc vibe para que sea más un pedo realidad virtual no sé si va a ser todo el juego completo en realidad virtual o solamente secciones especiales de que patea la lata no 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 sé si va a pero yo te recomiendo que le eches una bojada si no desconocías este juego si lo desconocías no te culpo yo también lo desconocía solamente lo conocía de nombre pero no me abarqué de que quiero investigarlo y ahorita que lo investigue gracias a este saurio que me lo recomendó que es césar montalbán un gran saludo a este notisario dedicado pues gracias a ellos les estoy presentando este juego y bueno eso es todo por mi parte saurios ya sé semana switch va a salir por el lunes o el martes ya estoy trabajando en ella y ya ves todo por mi parte ya saben que si eres nuevo en el canal avísame en los comentarios si te suscribes para que te dé una bonita y hermosa bienvenida a este chulo canal y ya saben que los dinosaurios se extingan pero los saurios nunca y menos porque los saurios desconocían este juego ya lo conocían no se vale césar montalbán porque ya lo conocían entonces tú no vales hasta la otra saurio en un nuevo video de lo que sea adiós los quiero muchísimo gracias por ver este video adiós rawr